Si no me equivoco, corréjame si estoy mal o estoy en un error, pero el Tano Ortiz ya igualó la cantidad de derrotas que acumuló el torneo pasado Monterrey en 17 jornadas. Sí, sí, sí. Por eso... Santi, ¿cuántos partidos van? O sea, ¿y cuánto le falta a Monterrey? ¿Y cuántas derrotas lleva? Perdón, es inevitable, es que... A ver cómo lo digo de una manera... Es inevitable perder en la comparación, porque fue uno de los mejores torneos en la historia de un equipo, en el fútbol mexicano lo que hizo Bucetich. Entonces, cualquier comparación no va a funcionar. Por eso, te tienes que ir más sobre las formas que sobre el resultado final. Y hoy, igual, el resultado impacta en que estemos de mal lugar. Pero la realidad, Santiago, es... A ver, y también voy con el mismo tema de Chuy. Hoy, lo que hagas en la temporada regular, por lo que pasó la temporada pasada, al rayado poco le va a importar. Sabemos que son seis partidos de liguilla, y ahí es donde se le va a enjuiciar a Tano Ortiz. Sí, 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 pero no puedes decir que a la gente no le importan los partidos.